hola chicos buenos días qué tal estáis pues bueno ya tenemos un estado de alarma ya tenemos un toque de queda ya tenemos pues bueno más de lo mismo ya sabéis que estos vídeos son a modo reflexión son sin preguntas que yo lanzo al aire nuevamente estoy aquí en mi terracita ya me he tomado el café con lo cual no voy a repetir si no me voy a poner muy nervioso estoy aquí con mi amigo zeus aquí lo tenéis bueno pues aquí estamos nuevamente como hace unos días estoy viendo lo nunca visto lo nunca visto y es posible que algunas personas pues debido a todo este cambio que está habiendo nuevamente pues hayan perdido un poco la percepción de las cosas entonces yo como soy aquí en el tribuno que soy una una mosca no voy a decirlo pues vengo a recordar y a poner en conocimiento ciertas cosas que yo creo que se están pasando por alto una de ellas es que bueno todo esto es un común estado de excepción alarma excepción alarma barra excepción la excepción de la alarma bueno cada comunidad autónoma ahora va a tomar una serie de determinaciones y pues bueno ya se ha decretado pues como un toque de queda un estado de alarma un tal un cual bueno yo pregunto una cosa que yo yo creo que estamos dejando cosas por alto si ya hubo un confinamiento anterior y se tomaron una serie de medidas y no han ido bien además el señor sánchez dijo que cuando dio ese discurso no el halo presidente que dio el señor sánchez cuando acabó el estado de alarma dijo ya hemos vencido el bicho la economía va a ir fenomenal y no es así hemos salido mal y cada vez supuestamente claro hay que tener en cuenta que los datos que nos dan son los correctos pues bueno ni ha mejorado una cosa ni ha mejorado la otra ni es decir las medidas que se han tomado han ido mal y se vuelven a tomar prácticamente las mismas medidas al 85 a 90 por ciento no sé que se lo hagan mirar esto hay que hay que tenerlo en cuenta porque esto no tiene pies ni cabeza y yo no soy un negacionista ni favoritista ni a favor no simplemente observo y veo lo que hay lo que hace unos meses pues nos ha traído a donde estamos ahora y no se toman las medidas correctas bueno yo no sé lo que piensas tú deja deja tu comentario aquí debajo y vamos y vamos comentando y hablaremos de todo lo que comentéis lo hablaremos en un directo en un vídeo en fin lo hablaré abiertamente por otro lado vemos como medios de comunicación esto ya es lo nunca ha visto nunca esperado cuidado medios de comunicación periodistas programas de televisión e incluso podemos decir que canales de televisión con sus periodistas y sus contertulios correspondientes me he hecho un poco un lío pero lo habéis entendido están hablando de box partido popular casado señora bascal y bueno si lo del estado de alarma porque claro es un bombazo informativo y que le van a sacar un rédito periodístico impresionante bueno dicho esto me estoy dando cuenta y creo que vosotros también como como josé mota no tú también te has dado cuenta como los medios favor que favorecen al gobierno y los periodistas que se tiran al barro a favor del gobierno y sobre todo del magnífico e inigualable pedro sánchez están defendiendo al partido popular hostia que está pasando aquí qué está pasando esto no es normal están alabando el discurso de casado algunos han dicho que no es para tanto que bueno tampoco se ha metido mucho con el señor abascal o me ha dicho cosas graves no que estaban en fin hablaba de un baño de de eso que tiene hemoglobina y anticuerpos eso que tenemos por dentro que no es horchata y que en fin una serie de gilip impresionantes están alabando el discurso de abascal no el discurso de casado casado lo he visto ahora en televisión perdona bascal a bascal a santiago a bascal lo he visto en televisión y lo veo pues como antes cabreado mosqueado pero como antes y cómo puede ser que los medios de la izquierda estén aplaudiendo a una supuesta ya no se denominan derecha porque ya decir derecha en españa está estigmatizado tú eres de la derecha facha tú me entendéis no no sé es que yo estoy alucinando aquí hay una cosa de trasfondo todo el discurso que ha hecho el señor pablo casado es porque claro resulta que el partido popular tiene temas pendientes con la justicia casos de corrupción no lo voy a mencionar pero todavía siguen abiertos y que la fiscalía y la justicia pues está investigando claro dando ese discurso se sitúa al ladito del señor sánchez al ladito de bildu al ladito de pnv al ladito de los indepes al ladito de todos entonces ahora viene el reparto de los jueces vamos yo no sé en qué países sí sé en qué países no pero que yo creo que la la justicia no tiene que estar politizada tiene que ser pues algo que se elijan entre ellos y algo pues qué no sé hacerlo de otra forma que no sea tan tan evidente hacerlo por detrás no sé de regálale un bolígrafo al juez yo que sé pero que sea tan evidente a pecho descubierto encima la fin unión europea y otros y otros organismos europeos como que les da lo mismo pero bueno este no es el caso el caso es que ahora mismo vemos a un partido popular situado en el centro en el centro rodeado de todos los que estaban siempre diciendo que partido popular eran herederos de franco fascistas fachas ahora se dan la mano con ellos no madre mía así es que en política después esperar cualquier cosa pero vemos como el partido popular se sitúa en una posición claro hay gente que no lo va a entender pero si te pones a pensar fríamente se entiende lo que pasa que claro eso no es política eso es conveniencia para que a los suyos no le peguen muy fuerte en definitivas cuentas se pierde la parte de la oposición a la izquierda o al partido socialista o al gobierno de españa se pierde parte de esa oposición pero se incrementa porque claro ya lo que nos faltaría ver es cómo se disuelven algunas autonomías para que el partido popular gobierne con el partido socialista que todo es posible pero claro tendrían que convocar elecciones ahora mismo ya no hay la oposición férrea que había antes una más moderada otro otra menos moderada una más conservadora otra menos conservadora sino ahora sólo hay un partido único y exclusiva que hay una mosca un partido único y exclusivo que es box que es la única oposición pero es que yo hoy he visto en televisión lo nunca ha visto comentaristas periodistas programas hasta en la sexta ya es que defienden a pies juntillas el discurso del partido popular luego en los medios de comunicación rotativos es decir en los periódicos y los digitales vemos como también están defendiendo al partido popular que ha roto ha roto que ha roto no ha roto esto ya se sabía el problema es que la careta aún no se la había quitado el partido popular y ya se la ha quitado por completo yo lo que veo y es mi opinión no se comenta aquí debajo no quiero hacer este vídeo muy largo porque luego haremos un directo esta noche hablaremos de del estado de alarma de todas estas cosas un estado de alarma que quieren prolongarlo seis meses esto otra como se atreve el presidente del gobierno a decir seis meses de estado de alarma pues por algo muy simple porque sabe que va a tener el apoyo de todos menos el de box el de box no es y no es no es mayoritario no es significativo porque porque son 52 diputados y 52 diputados contra todo el resto de la cámara pues son muy pocos son cuatro gatos son cuatro entonces con toda esa fuerza que está teniendo ahora mismo el presidente del gobierno de españa que está con ahínco haciendo una serie de declaraciones decretando un estado de alarma cogiendo posiciones políticas oye estos han venido a quedarse pero a quedarse no cuatro años aunque darían tres no por decirlo de alguna forma casi tres años y bueno sálvese quien pueda porque visto lo visto el ante el anterior estado de alarma con ese confinamiento sanitario con todas estas cosas parece y nos da la sensación y me que creo que tú también te has dado cuenta de que no han servido para nada ahora todo esto es una buena cortina de humo partido popular box box partido popular es una cortina de humo perfecta sitúa en el centro de la noticia a algo y algo que no que sí que es relevante pero no es relevante en cambio todo lo que nos van a ir colando va a ser a modo pinza nos lo van a meter así por los laditos y que nos lo vamos a comer con patatas y ahora van a intentar estirar la noticia de box y el partido popular y aplaudir al partido popular he visto crispaciones en televisión entre comentaristas que nunca se han crispado presentadoras y presentadores poniendo paz y orden en un plató es decir quieren convertir lo que es la política y el discurso y todas las acciones de oposición y no oposición lo quieren convertir en un culebrón que ahora mismo creo que no estamos para culebrones y yo creo que el gobierno debería de adoptar algún tipo de medida que no sea ni tan siquiera por asomo parecidas a las medidas que se tú se tomaron anteriormente en el estado de alarma es decir no funcionó y ahora se espera que esto funcione dónde está la cámara oculta porque es que yo no acabo de entenderlo quizá tú lo entiendas y no sé yo se me ha nublado el raciocinio en mi capacidad cognitiva de las cosas o no lo sé pero quiero saber dónde está el truco se alaba a un partido supuestamente que era de fascistas y herederos de franco ahora se les alaba y se les aplaude un estado de alarma nuevamente que no ha solucionado nada y que iban a intervenir recurriendo a más medios económicos para la sanidad y no sé qué no sé cuánto y yo qué quieres que te diga revisan los contratos de estos médicos eventuales temporales y son precarios no lo sé todo todo una maraña que yo creo que en vez de clarificar y solucionar lo que viene siendo la duda del ciudadano me parece a mí que esto plantea más duda y más cuestiones sobre todo lo que va a ocurrir en los próximos cuatro o cinco meses yo espero que el gobierno nos clarifique de una forma más directa todo lo que va a suceder porque si no ha funcionado cuál es el motivo por el cual el gobierno espera que ahora funcione no lo sé bueno yo te dejo este vídeo no acabo de entender ciertas cosas otras y unas no pero yo creo que cada vez se generan pues más preguntas pero más preguntas que ni tan siquiera han contestado a las preguntas anteriores bueno yo en mi terracita que acabo de tomarme mi café pero claro si me tomo otro café me voy a poner por las nubes más nervioso de lo que estoy porque si ya no entiendo nada imagínate si me tomo siete cafés acabo por las nubes y en vez de estar como aquí mi amigo Zeus que estaba por aquí que se acaba de ir súper tranquilo pues me pongo muy nervioso en fin amigos gracias por el apoyo a este canal el vídeo anterior pues lo habéis visto muchas personas bienvenidos a los nuevos gracias por seguir este este humilde canal y sobre todo lo que os vengo pidiendo ahora y más en este en este momento que nos hace mucha falta que si te ha gustado el vídeo pues que le des al like porque me vas a ayudar y esto pues significa que la plataforma pues nos va a meter en sugeridos y que más personas podáis ver este este contenido así que por mi parte nada más ya sabéis que estos vídeos no son editados son grabados aquí te pillo aquí te mato llevo siempre este microfonito a cuestas por si se me ha ocurrido esto para me lo grabo y bueno no se me ha ocurrido esto sino que ves lo que ves y cada vez entiendo mucho menos de lo que está pasando en fin amigos gracias por vuestra atención y nos vemos próximamente en un directo o en otro vídeo que pueda subir aquí pues creando pues muchas más preguntas de las que no sé en fin comenta el vídeo comenta el vídeo y leeremos en los próximos días todas esas dudas y todas esas preguntas y en fin todo todo lo que queráis comunicar para que otras personas sepan y conozcan gracias nos vemos prontito venga hasta luego